¡Hola gente! ¿Qué tal? Esto es Giovannos y hoy, por petición popular, porque aparecía en vídeos y siempre me preguntáis ¿Qué mod es ese? ¿Cuándo le haces un vídeo? Y lleva un montón de meses conmigo, es el trotamundos de mis mods El Aspire NX100 A mí me encanta y os voy a explicar por qué Vamos primero al macro y luego os cuento mis conclusiones Bueno, por aquí tenemos la cajita del Aspire NX100 Una cajita con el dibujito por encima, Aspire en un lateral, NX100 en otro, Aspire otra vez y NX100 Y por abajo, pues una serie de especificaciones, el rasca y gana, etcétera, etcétera Y que este es el color blanco, lo hay en rojo, blanco, negro y blanco Abrimos la cajita Y ya nos encontramos pues con una manual en varios idiomas La verdad es que lleva unos cuantos, lleva inglés, alemán, francés, polaco, ruso, español no O sea, primer fallo, oye Bush, no entiendo por qué, no quieren meter el español Tenemos aquí que nos habla de los dos tipos de batería que vamos a poder utilizar y cómo utilizarlos Eso lo veremos ahora Y tenemos la... la Guaranticar, la tarjeta de garantía Y aquí nos encontramos ya con el Aspire El NX100 Empezamos por este lado Por este lado solo pone Aspire En este no pone nada Vamos a separar la cajita un momento En este otro lado, NX100 y el puerto de carga micro USB Y por delante botón de calada Botón de voltaje, temperatura De voltaje, temperatura Y el más y menos Una pantallita de color que ya tenemos ahora Por arriba Como podéis ver ya lo tengo muy 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 utilizado Llevo muchos meses con él Y ya tiene algún pequeño destrozo Eh... La verdad es que podría haber hecho un poco más grande Esta zona Para evitar pues exactamente esto que ha pasado aquí Pero bueno El pin es retraíble Está perfecto Y por abajo tenemos pues ventilación y unos marcados Si abrimos Bueno vamos a... antes de esto Que no he acabado con la caja Dentro de la caja Solo queda una cosita Pero bueno Hay que decirla Un cable USB Micro USB Bastante largo Y así acabo con la caja Y una cosa menos Eh... Si abrimos Nos encontramos con Imanes, imanes Unos tornillos para desenroscar Imanes, imanes Aquí abajo Aquí vemos más, menos Esto es El retráctil Y arriba Es un... es plano En este otro lado Tenemos pues Esta piececita Bueno, aparte de imanes, imanes Esta piececita Que es la que nos va a permitir Utilizar el 18... las baterías 18650 Que la pondríamos de esta manera ¿No? La teníamos aquí 18650 Y... Adentro Y ya está Para utilizar con 18650 Sin ello Pues podemos utilizar Una 26 26 Ahí está A ver si se ve 26650 Esta da 500 miliamperios hora Que el cual Dura para una burrada La meteríamos ahí Y simplemente La colocaríamos Y según la colocamos Nos pregunta Si es 26650 O 18650 Le digo que es 28650 Digo 26650 Y ahí está Y ahora vamos a ver Las... Los menús Los voy a intentar Pues lo más rápido posible Porque hay una burrada de menús Y a ver si Los puedo Hacer ver todos Sin olvidarme ninguno Y sin alargar demasiado esto Vamos a empezar Por ejemplo Con Para... Bueno, obviamente 1, 2, 3, 4, 5 Apagamos Y... Aquí es de estos Que aunque lo tengas apagado Si le das al botón Te dice que Tienes que Volverlo a encender Con 5 clics Lo cual No entiendo muy bien 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, dice que no hay atomizador Pero ya está Encendido Si nos venimos aquí Le damos a la T Pasamos a Níquel Titanio Acero Inoxidable Y las Tres memorias Si le damos aquí A la W Tenemos Modo de potencia Modo de voltaje Vamos a dejarlo Creo que llega hasta 8 y pico Que me parece Bastante Potente Claro Con esta 28,650 Daos cuenta que Con la 26,650 La 26,650 Nos va a permitir Utilizar No es hasta así Hasta 8,550 Vamos a llevarlo aquí La 26,650 Nos permite llegar A 100 vatios La 18,650 Solo nos dejaría llegar Hasta 75 Como podéis ver En este caso Estoy con la 26,650 Y nos permitiría llegar Hasta los 100 vatios Bajamos Y Otra vez Lo podemos bajar Bueno, voy a dejarlo por aquí No sé No me acuerdo dónde estaba Pues lo vamos a dejar por aquí Y luego ya seguimos Con la W Decía Pasamos a voltaje Variable O a modo bypass Y Tenemos también Las curvas Que podemos cambiar C1, C2 Y C3 No voy a enseñaros Cómo cambiarlas Porque sería un poco Un poco coñado Si apretamos a la vez W y T Podríamos cambiar La pantalla El color de la pantalla Verde No sé qué Si me voy moviendo por aquí Podría ir cambiando Naranja A mí Me gusta el negro Y con este otro lado Podríamos ir cambiando El color de las letras Vale Y a mí me gusta Este Vale Vamos a salir de aquí otra vez Apretamos los dos Si aprieto Si aprieto más y menos Me doy la vuelta A la pantalla W y más Bloquear W y más Desbloquear Lo vemos aquí W y menos Nos permite El bloqueo de niños Elegimos por ejemplo 0, 0, 0 Y estaría bloqueado Vuelvo a dar W y menos Y 0, 0, 0 Y lo desbloquearíamos Para los niños T Y más Nos permite Movernos Por los diferentes Modos De níquel Titanio Acero Las memorias Y nos permite Cambiar El El La potencia Perdón Y Nos permite Cambiar también El TCR Aquí en las memorias Y eso era Con T Y más Con T Y menos Entramos Para cambiar El nombrecito De aquí arriba Que lo podríamos cambiar En mi caso Giovannos No lo quiero cambiar Pues esto es más o menos Como funciona Y todas las funcionalidades Que tiene este Aspire NX 100 Salimos Y os doy mis conclusiones Bien Ya habéis visto Este Aspire NX100 Que tiene un menú Tremendamente largo Ahora os comento sobre eso Pero vamos poco a poco Lo primero El poder tener la batería 26650 O la 18650 Me parece un plus Me parece muy bueno Porque una 26650 Como la que tengo yo aquí ahora Son 5000 mAh Que viene a ser Como tener Un mod De dos baterías De 18650 Unas VTC5A Pues sería como tener eso En cuanto a capacidad Y durabilidad Por lo tanto Me parece un plus El que te permita Tener los dos tipos De baterías Como ya os he dicho Con la 26650 Llegaríamos hasta 100 vatios Con la 18650 Solo llegaríamos A 75 vatios Eso En cuanto a la batería La pantalla Pantalla en color Es pequeña Pero se ve muy muy bien Me gusta mucho La pantalla A color esta El poder personalizar Tanto el fondo Como el color del fondo O el color de las letras El texto Que aparece aquí Aquí arriba Me parece Perfecta O sea Una pantalla Una gozada Poco hecho En falta Quizás que Cuando estés en voltios Te aparezcan los vatios Así en pequeñito Cuando estés en vatios Que te aparezcan los vatios Aquí en pequeñito Pero Por el resto Me parece una pantalla Genial Perfecta No le encuentro fallos El menú Que os estaba comentando Antes Es un menú Completísimo Completísimo Pero yo creo que Es demasiado completo Es decir Si no te guardas Las instrucciones Es complicado Acordarte De todas las posibilidades Y todas las formas De botón Para aquí Botón Para allá Complicado Hombre Para un uso normal No pasa nada El voltaje para arriba Baja El voltaje para abajo Voltaje para arriba Voltaje para abajo Y para el uso normal Que lo hacemos cualquiera De nosotros No hay problema Pero acordarse De todas las opciones Es complicado O sea No perdáis El libro de instrucciones Más Los botones El botón No hace prácticamente Click Me gusta mucho Tanto los de Más menos WT Como el de calada No hacen prácticamente Ningún ruido Son cómodos Están bien colocados Encajan bien Y El botón de calada Quizás un pelín lento No es malo Pero Tarda un poco En darte En darte la calada No es eso Los típicos De ahora Que te hablan De 0,01 segundos Este Tarda Un poquito Muy poco Realmente muy poco Pero bueno Teniendo en cuenta Que Hoy en día El click Y la calada Es prácticamente automática Pues sí que Que se nota Un pequeño retardo Sin problema Pero un pequeño retardo Y finalmente Si Bueno Aquí tengo Un 24 milímetros Que veis Que encaja perfectamente Os lo enseño aquí Vale Encaja perfectamente Llegaríamos hasta 25 milímetros Por este lado De aquí Que es lo que marca Un poco el límite 25 milímetros Pero Pero ya que Por cuestión Por cuestión de espacio No era posible No era posible Pero bueno Ya que tenemos Un aparato Con una anchura así Pues si no puedes Echarlo para atrás Hazlo un poco más grande 5 milímetros más Y Tendríamos posibilidad De meter Atos hasta 30 milímetros No se puede A 25 va Perfecto Ya en 26 Pues Como tiene un pequeño De rebaje aquí Pues Sobresale ligeramente Pero bueno Podrías meter algo más Pero ya no quedaría bien Realmente Y bueno Esto es todo El Aspire En X100 Que tanto me pedíais Que Que os lo enseñara Pues aquí lo tenéis Llevo un montón De tiempo con él Un montón De meses No me ha dado Ningún problema Y es de estos Que además Lo pongas Donde lo pongas Es imposible tirarlo Queda recto No se mueve Hay algunos Que le pegas un golpe Aquí arriba Algún ato Algo un mod Perdón Quiero decir Y lo que hace Es plascaer así Tú estás en una mesa Le das un golpecito Por aquí Y lo que hace Es desplazarse Es muy 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 complicado Tirarlo Por lo tanto Para salvar Pirex Es el mejor mod Que he tenido nunca Venga Darle me gusta al vídeo Que nos ayuda muchísimo A subir en las búsquedas Y que nos conozca más gente Y estar siempre suscritos Con la campanita activa Cuando os aparezca la campanita Le dais a la campanita Para que os viremos De los nuevos vídeos De los sorteos Y podáis enteraros de todo Venga Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!